Es una ley, es una ley que da tranquilidad a las familias, que da seguridad ante las incertidumbres. Es una ley netamente socialista. El socialismo nació ante los riesgos que suponía la enfermedad, ante la imposibilidad de tener dinero para tener educación, ante la eventualidad de dejar de trabajar y no tener un seguro de desempleo, una pensión. Pero ahora tenemos otros riesgos, antes invisibles, otros fenómenos, antes invisibles, como que es miles y miles de personas con una discapacidad en este país que no tienen acceso al empleo. Un 80% de los discapacitados no tienen acceso al empleo. Podemos decir, Susana, que esta es una nueva frontera a conquistar. Yo ahora voy a dedicarme a esto, en el foro de la contratación social. Y tenemos que hacer, y hago ya desde aquí un llamamiento a las empresas, a las administraciones, para que incorporen la responsabilidad social y las cláusulas sociales y hagan que las personas discapacitadas, las personas con discriminación y las personas vulnerables tengan toda la posibilidad de hacer empleo. Pero atención, cuando incorporamos a las personas que más dificultad tienen para acceder al empleo por una discapacidad o por una discriminación perteneciente a una minoría o porque han sufrido la violencia de género, no solo estamos haciendo mejor un país, no solo estamos haciendo un gesto de solidaridad e inclusión con esas personas, sino que además estamos mejorando, estamos mejorando la economía y estamos mejorando la empresa. Porque como bien saben aquellos empresarios que lo han hecho y lo cumplen, allí donde una persona con discapacidad está trabajando se crea un fantástico ambiente de cooperación, de solidaridad y de dignidad entre todos los trabajadores, que motiva y que da orgullo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.